amigos de youtube les habla jose contreras desarrollador hoy les vengo a compartir uno de los frameworks que más a mí me ha gustado en mi vida y he trabajado muy recomendado para sus aplicaciones de gran escala este framework de angular creado por google en este caso es angular 7 ahorita ya salió el angular 8 soy madre bien actualizando sus ángulos pero bueno el framework muy elegante te voy a pasar un curso especial para que aprendas desde cero a utilizar angular muy recomendado para que a todas las personas que quieran aprender este framework muy recomendado y y si tienes un amigo o alguien que le interesa pues dale compartan me gusta listo una vez aquí pues yo te paso el link te van a descargar esa mega esperan sus 5 segundos por ahí fli y bueno es que hay gente que a veces me critica que porque mucha publicidad y eso pues la verdad esa publicidad la hago por una razón primero necesito el tiempo que le estoy dando a esto ustedes deben entender que para hacer esto no es nada gratis y pues yo estoy pasando acá una información muy elegante para ustedes y ya una vez la tienen pues toda su vida va a tener esa esa enseñanza que por ejemplo en este caso es en el desarrollo de angular en cuando usted lo descargan ustedes los pueden ver directamente desde megas y usted quiere no descargarlo o algo pues ustedes deciden el curso está muy está en español que gracias a dios en español está muy enfocado en angular desde cero para hacer ya experto véanlo es muy muy recomendable que lo vean y ahorita las las empresas de programación están buscando casi todo programador en angular si usted tiene esto este 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 framework usted lo domina usted van a hacer unos duros en empresas te van a pagar muy muy bien depende de qué país donde estés bueno amigos espero que espero tu la y tu comentario y opinión si deseas un curso en especial o algo que necesite ya sea php lara del net en realidad virtual android o todo lo que tenga que ver real comentan y yo te paso y te mando un vídeo o algo el curso y ahí cuadramos bueno hasta luego